Con el fin de identificar como ciudadanos bogotanos de cuatro patas, se pondrá a cada perro y gato un microchip que posteriormente se registrará en una plataforma digital, sistema que aumentará la probabilidad de encontrar a un animal de compañía en caso de pérdida y hacer seguimiento a aquellos que sean adoptados. Ellos van a subir los datos de los animales y sus cuidadores a la plataforma de tal forma que si se pierden los podamos encontrar, si los animales necesitamos por ejemplo saber la historia de abandono, de maltrato de un animal la podamos encontrar. El distrito dotará de lectores a las alcaldías locales, estaciones de policía, CAIS y policía ambiental para que cuando la ciudadanía encuentre un animal pueda ser llevado a estos puntos para ser leído, notificado y así ser devuelto a su cuidador. Se espera que para el mes de mayo se inicie la fase de registro de perros y gatos, tanto a los que tienen dueño como a los que no. Adquirimos un volumen importante de microchips para animales de calle con un proyecto muy lindo que se llama el perro de cuadra y además vamos a apoyar a las fundaciones que han venido trabajando por tantos años con los animales y vamos a cubrir los microchips para los perritos y gaticos cuyos cuidadores pertenecen al estrato 1. Para el estrato 2 en adelante el distrito sugiere un costo mínimo de 25 mil pesos, que es el costo que los implantadores habilitados por nosotros van a cobrar en los grandes puntos de registro. Al momento de hacer el registro todos los perros y gatos recibirán una valoración veterinaria, desparasitación y vacunación. Paula Andrea Valencia, Cable Noticias. Paula Andrea Valencia, Cable Noticias.